Elecciones en Santa Fe 2023, el de Giustiniani ya definió sus candidaturas. Este viernes por la tarde, a pocas horas del cierre de listas para las elecciones 2023, se conoció la nómina de precandidatos aconsejales para la ciudad de Santa Fe que presentará el espacio Igualdad, que a nivel provincial lideran los diputados Rubén Giustiniani y Agustina Donet, quienes a su vez buscarán renovar sus bancas en la legislatura provincial. La lista de concejales para la ciudad de Santa Fe estará encabezada por Joaquín Ascurrain, abogado, activista y referente en materia de transporte y espacio público. En segundo lugar, le sigue Ruth González, docente, comunicadora social y artista popular de Barrio Centenario. Y en tercer lugar acompaña a Walter Sellos, referente social de Alto Verde comprometido con el eje ambiental. En 2023, los santafesinos y las santafesinas irán a las urnas para renovar todos los cargos electivos. Se elegirán gobernador y vice, diputados y senadores provinciales, intendentes, concejales y comisiones comunales. Este año, en la provincia de Santa Fe se votan los siguientes cargos, lo que se lee ahora.